Jajaja Ahora, ahora vas a ver Vas, vas a ver Adiós, vamos a ver, que no te va a salir en el rap No, también, a la alcancía Ay, ya se cosquilla El grupo de la paga de honga, estudiante Muy bien Otra emocionante carrera de cuero Esto es muy bien Ahora, si Un saludo, un saludo Ahora, si Lucho, un saludo, un saludo Voy a ir rápido, Richard, muy rápido Rápido, rápido Y el otro tío más de los lados, porque a que no Un saludo con la mano, y el otro Un saludo con la mano, y le ha gustado el suelo, pero os saludamos con la mano ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no... No, 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 no Un asiento ¡Diño! ¡Suscríbete! ¡A ver de acá! ¡Estoy llevando 5 kilos de carón! ¡Diño! ¡A ver que venga! Yo le hago la posición para escuchar los puertos y sacar el ganadoro. Ahí está, díselo ahí. ¡Está Javi ahí! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!